Los congresistas pidieron que por humanidad se les permita llevarles alimentos y atención médica, ya que los pescadores, según los familiares, llevan más de un mes pasando penurias en un espacio pequeño en una prisión en Bahamas. Que el Estado a través de nuestra Cancillería pueda prestarle los servicios necesarios, ya como un buen abogado, darle alimentación, darle comunicación con sus familiares. Que permita que dos médicos de asociación de pescadores vayan también con comida. Ella también me dijo que estaba haciendo lo propio de parte del Estado, así que esperamos que esto se resuelva lo antes posible. Exigieron al gobierno que disponga de los recursos necesarios para dar asistencia a los pescadores. Bahamas está abusando de los pescadores dominicanos. Y sin embargo, la Cancillería y el Departamento de Casa y Pesca no hacen nada. Exigimos que esos son dominicanos, no solamente son, la mayoría son de Puerto Plata, pero hay pescadores de todo el país que están pasando todas las penurias. Eso es lo que esperamos, pero que lo traigan, no hablen solamente por la prensa, sino que lo traigan. Según los congresistas, algunos pescadores recibieron penas de seis meses y una multa de seis millones de dólares que nunca podrán pagar. Katia Alcántara les informó.